Bienvenidos a esta sección de la Academia Jesús con Nosotros, donde en esta ocasión le vamos a presentar los mejores prospectos de la República Dominicana. El Propelto Número 1 que tenemos es Juan del Franco. Juan del Franco se clasificó como el Propelto Internacional Número 2 antes de firmar con Tampa Bay. Juan del Franco filmó por 3.8 y es el Propelto Número 1 de la MLB. Al comienzo del periodo 2017-2018, el nativo de República Dominicana hizo el salto en Estados Unidos para su debut profesional. La temporada pasada y rápidamente se estableció como uno de los mejores propeltos de béisbol, al ganar el jugador más valioso a los 17 años. La sólida producción de Juan del Franco durante su debut profesional refleja su alto techo ofensivo. Juan del Franco es un bateador ambidiestro, ambos lados del plato, mostrando una combinación de velocidad del bate muy fuerte. En el campo corto, Juan del Franco ha impresionado a los evaluadores con sus manos. Tiene un nivel muy alto de confianza, y Juan del Franco es un super propelto y esperemos que siga así como va y pronto lo veremos en Grandes Ligas. El Propelto Número 2 es Cristian Pache de Los Bravos de Atlanta. Desde que Pache filmó en julio del 2015, era uno de los mejores propeltos internacionales disponibles para julio 2, ha demostrado una excelente velocidad y buena defensiva. Este propelto podría convertirse en uno de los mejores centerfields de Grandes Ligas. Su bate dio un paso adelante en el 2018, lo que le permitió alcanzar la doble A. Jugó en la Arizona Fire League y eso lo trasladó a una temporada estelar en el 2019, que incluyó un viaje al juego de las futuras estrellas. Cristian Pache podría ser el mejor jardinero defensivo de la Liga Menores en la actualidad. Y una vez llegue a la Grandes Ligas, se unirá de inmediato a una lista de jardineros centrales de nivel élite. El Propelto Número 3 es el lanzador Cito Sánchez. Cito Sánchez filmó por sólo 35 mil dólares con los Phillies, pero a partir de su debut en los Estados Unidos en el 2016, Cito ganó el líder en efectividad de la Liga de la Costa del Golfo. Lo único que retrasó un poco a Sánchez fue la inflamación en el codo, lo que lo cerró al principio de junio del 2018. Aunque eso no le impidió a Cito Sánchez que fuera cambiado de los Phillies para los Marlins, Sánchez no sólo puede mantener la velocidad de su recta en la apertura, sino que su bola rápida tiene mucho movimiento y tiene un gran dominio de ella. El Propelto Número 4 es Vidal Brujan, firmado por 15 mil dólares en el 2014 con Tampa Bay. Brujan hizo su debut en los Estados Unidos al clasificarse entre los líderes de la clase A corta. Brujan lideró a los menores en carrera anotada y terminó segundo en robo, mientras que bateó para promedio de 3.20 en el 2018. Brujan ya sabe cómo controlar la zona de estral y a una edad temprana reconoce bien los lanzamientos. Tiene una gran habilidad para batear y un don para hacer contacto duro con la pelota. El Propelto Número 5 es un típico AAA ới El prospecto número 5 es Jesús Sánchez. Jesús Sánchez fue firmado por Tampa Bay por un bono de 400 mil dólares, pero este año fue cambiado para los mandos. Jesús Sánchez desde que fue firmado no ha hecho nada más que ser uno de los mejores bateadores. Jugó en el juego de la futura estrella en el 2018. Sánchez tiene los ingredientes para marcar la diferencia con el bate, ya que ha demostrado que puede golpear la pelota con mucho poder y puede batear para promedio. Tiene uno de los mejores swing, al poco dentro de la organización que constantemente golpean la pelota con tanta fuerza como lo hace Jesús Sánchez. El prospecto número 6 es Julio Rodríguez. Los marineros no perdieron el tiempo para firmar este super prospecto con un bono de 1.7 millones de dólares. Su primer año como profesional en el 2018 en la liga de verano tuvo una de las mejores temporadas. Julio Rodríguez tiene un enfoque muy avanzado detrás del plato, especialmente para su edad. Este 2019 Julio Rodríguez batió para promedio de 3'25, conectó 11 honrones y un total de 66 empujadas. Para ser uno de los mejores prospectos de la organización, la organización de los marineros de CIAR está muy contenta con el rendimiento de Julio Rodríguez. I ain't got no money for living, I ain't for giving of what you've done. I ain't got no reason for thinking, I'm just doing what I've always done. I'm gonna shoot you, until you're resting in the door, we're gonna knock you out. I'm gonna shoot you, until you're resting in the door, we're gonna knock you out. We're gonna knock you out. We're gonna knock you out. I ain't got no money for living, I ain't for giving of what you've done. I ain't got no reason for thinking, I'm just doing what I've always done. I'm gonna take you down, I'm gonna take you where you don't know where you are anymore. I will take you, I'm gonna take you down, I'm gonna take you where you don't know where you are anymore. I'm gonna take you down, I'm gonna take you down. ha hecho un gran avance en la posición más de lo que se esperaba tiene un cañón de brazos y una gran velocidad superior cruz es súper atlético y podría manejar fácilmente un lugar en los jardines pero su verdadera ventaja está en el bate tiene gran habilidad para batear y gracias a algunos ajustes cruz comenzó a aprovechar de manera consistente cuando era un adolescente y en la liga del atlántico sur batió 14 hombros demostrando que es un bateador que puede tener poder el prospecto número 8 es el lanzador david garcía david garcía firmó con los yankees por un bono de 200 mil dólares el mejor lanzamiento de david garcía es la curva su curva tiene un alto giro con mucha profundidad también tiene buenas rectas su bola rápida puede alcanzar de una velocidad entre 91 y 96 millas por hora david garcía es un gran prospecto y esperemos en los próximos años será una super estrella en las grandes ligas y el proyecto número 9 es ron y mauricio ron y mauricio firmó con los me por un bono de 2.1 millones de dólares mauricio es un campo corto de buen mauricio es un campo corto de buen bateo y se proyecta mejor como bateador zurdo tiene una buena combinación de velocidad y bateo mauricio se parece mucho a el ex jugador alfonso soriano mauricio tiene mucho potencial en la organización y tiene una gran posibilidad de convertirse en un jugador de impacto no No hay dinero para vivir, no hay dinero para vivir lo que has hecho. No hay razón para pensar, no estoy haciendo lo que siempre ha hecho. Voy a llevarlo, voy a llevarlo donde no sabes que te estoy. Voy a llevarlo, voy a llevarlo donde no sabes que te estoy. En el puesto número 10 tenemos al super prospecto Adonis Medina. Medina está colocado en el rocte de 40 de los Philly. Es un super prospecto y cuando está concentrado puede ser prácticamente imbateable. Utiliza una mezcla de 3 lanzamientos y poncha 10 por cada 9 entradas lanzadas. Su bola rápida está entre 92-94 millas y a veces puede lanzar 95-96 millas. Yo no tengo dinero para vivir, no estoy perdiendo lo que has hecho. Yo no tengo razón para pensar, no estoy haciendo lo que siempre ha hecho. Voy a llevarlo, voy a llevarlo, voy a llevarlo, voy a llevarlo donde no sabes que te estoy. Voy a llevarlo, voy a llevarlo, voy a llevarlo, voy a llevarlo donde no sabes que te estoy. Voy a llevarlo, voy a llevarlo. Voy a llevarlo, voy a llevarlo, voy a llevarlo. Gracias por ver el video.